Por la mañana acabo de ver un video del PRI bastante insolente donde de espaldas un hombre aparentemente es Andrés Manuel López Obrador la figura Andrés Manuel, el corte, cabello, todo su hija no lo deja conducir un auto porque ya no puede conducir han estado esta semana diciendo que López Obrador tiene problemas de salud es la nueva insidia ahora contra el que los rusos, que Venezuela que te va a quitar, la expropiar, ahora no está bien de salud. El día 7 de mayo, lunes 7 de mayo Andrés Manuel fue a Iztapalapa estuvo en la mañana temprano en una reunión con empresarios estuvo en un mitin en Benito Juárez, la delegación Benito Juárez con mucha atención porque la delegación trató de bloquear el lugar multitudinario, luego estuvo en un evento en Coyoacán también muy fuerte, cerró en Iztapalapa, llegó como una hora después que se fueron corriendo los tiempos a el cierre de esa jornada en Iztapalapa, dijo no voy a hablar largo y habló cerca de una hora planteando todas sus propuestas de campaña, salió entre el delirio de la gente rumbo a una entrevista en televisión azteca y al día siguiente reinició sus recorridos por el país. O sea, yo estoy haciendo una campaña en el Distrito 4 tengo seis años menos que el observador y en las mañanas me cuesta un trabajo del redemonio y hago un recorrido de tres, cuatro horas casa por casa y dos asambleas al día, estoy haciendo algunas actividades adicionales y el ritmo es pesado, el que él lleva es superior y lleva tres campañas presidenciales. Efectivamente el de un infarto está enterísimo, sano, bien ni siquiera debería discutirse eso. Y hay quien dice que están parafraseando lo que yo hice. No, esto es una insolencia. Lo que yo hice siendo diputado 2011 fue en el marco de una discusión del reglamento que querían que no realizáramos protestas dentro de la Cámara de Diputados, lo cual es absurdo. Si el fuero cubre algo es tu derecho de libre manifestación y querían multarnos por hacer protestas que no pudiéramos sacar mantas dentro del pleno, yo saqué una junto con Jaime Cárdenas, Mario de Constanzo y Rosendo Marín que decía tú permitirías que un borracho condujera tu auto. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le permites conducir el país? Fue un golpazo político porque era un secreto a voces que Calderón tenía problemas de alcoholismo. Sus jornadas eran solo en la mañana, no le veías actividades por la tarde y la verdad es que eso generó un debate enorme. Carmen Aristegui preguntó que era una versión insistente y la presidencia debería responder si había algún problema de salud. En el presidente le costó su salida de MBS un acto de determinación, de firmeza y valor, una sesión muy tensa que se tuvo que interrumpir en la Cámara de Diputados. Yo no estaba haciendo ninguna broma, como algunos dicen, es un señalamiento que hoy todo mundo retoma como suyo y hoy sí hacen bromas con él, pero cuando nosotros hicimos ese señalamiento, ese hombre usurpaba la presidencia, estabas enfrentando al poder y estabas haciendo un cuestionamiento político, no un cuestionamiento personal. Bueno, hoy se pretende parafrasear, dicen algunos, no, es una caricatura grotesca, es una majadería, es un paso más en su campaña de mentiras, de denuestro, de difamación en contra del observador y lo que falta. Pero hagan lo que hagan, el pueblo ya decidió y el primero de julio habrá presidente del pueblo, para el pueblo y que gobernará con el pueblo y les guste o no les guste a un puñado y les pese lo que les pese a ese puñado. Ese hombre se llama Andrés Manuel López. Ese hombre se llama Andrés Manuel López. Andrés Manuel López. Andrés Manuel López. Desde video.